Un nuevo programa de Monoplay compartiendo con todos ustedes Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos Por estar del otro lado Y ahí lo tenemos ya nuestro invitado Se está sonriendo, está contento Qué lindo, qué lindo verte Daniel Daniel Klum de allí Desde Ataliba Roca Ataliba Roca es tu última morada Daniel, un trotamundo ¿Cómo estás Daniel? Bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, nada, saludo a toda la audiencia Y Ataliba Roca sí, el lugar elegido Para terminar mi último recorrido A mí me encanta Ataliba A ver, ir a pasear a otros lados Estar en otros lados Quizás un mes o lo que sea Obviamente sí Pero Ataliba es el lugar elegido Para terminar de proyectar todo lo que tenemos Siempre volvés al lugar A mí me pasa lo mismo con Santa Rosa Es decir, sí, me puedo ir Me puedo ir temporalmente a algún lugar Pero siempre anhelo volver a este pedacito de cielo Que he descubierto Que es la ciudad donde me vio nacer ¿Vos no naciste en La Pampa, Daniel? No, no, yo nací en Bahía Blanca Mi papá y mis abuelos son de acá Mi papá nació acá en Ataliba Por situaciones de la vida Se fue a vivir a Bahía Blanca Ahí nasco yo, en Bahía Y por situaciones de la vida También mi viejo se funde Cuando yo tenía 11 años Y tiene que volver a La Pampa Porque acá consiguió trabajo, ¿no? Consiguió trabajo y consiguió una casa afectada En ese momento para vivir Y nada, bueno Volvimos a La Pampa Yo tenía 12 años Y por qué digo que soy pampeano A ver, mi adolescencia la hice acá La ENET número uno en el internado Estuve estudiando cuando era ENET Y cuando estaba en el internado Y al lado de la KGP Ahora, bueno Me crié en La Pampa, digamos Mi adolescencia Me formé en La Pampa Entonces digo que soy pampeano No hay otra cosa Vos sabés que yo también estudié en la ENET ¿Qué promoción sos, Daniel? 90 Yo egresé en el 86 Maestro mayor de obra ¿Vos, electromecánica? Técnico, electromecánica Bueno, ahí aprendiste algo De lo que después terminaste haciendo Que es el tema de la carpintería Pasaste por los coches, por electromecánica Pero te quedó la carpintería Me quedó la carpintería Aparte de mi abuelo En realidad en Bahía Blanca Cuando vivimos de chiquito Viví mucho en la casa de mi abuelo Y mi abuelo se jubiló con anticipación Por impiedades asmáticos Trabajó en Las Dragas O al tema de limpiar las chimeneas Había tenido problemas en los pulmones Se jubila un joven Por así decirlo Y siempre vivía haciendo cosas Mi abuelo Reciclaba, reutilizaba todo Hacía jaulitas con cajones de pollo ¿Viste el cajón de pollo? Antes de madera Bueno, con ese Lo cortaba en tiritas Le hacía agujeritos cada un centímetro Y agarraba alambre Del que se reciclaba De los tendidos eléctricos Que se cambiaban de aluminio Los enderezaba Y entonces hacían las barritas Con eso hacían las... Todo Y hacía jaulitas Bueno, yo estaba siempre con él Y siempre me gustó hacer cosas Qué maravilla, ¿no? Bueno, porque se vislumbra En la juventud Un poco lo que vas a terminar Haciendo en el futuro, ¿no? Yo soy un convencido de eso Más allá de que circunstancialmente Bueno, estamos en épocas medias especiales Con esto de la cuarentena Y las actividades de muchos Se han visto variadas Se han visto cambiadas Han tenido que emigrar Hacia otras actividades Porque las propias No lo sustentan A mí me ha pasado exactamente lo mismo Me pasa con el turismo El turismo es una de las actividades Que más relegadas está Que de hecho hace un año y medio Que no podemos vender absolutamente nada No queremos tampoco Porque es un compromiso muy grande Y hay una incertidumbre muy grande Bueno, uno varía Tengo amigos en Bariloche, ¿no? Sí Tengo amigos en Bariloche Viví 15 años en Bariloche Conozco todo sobre el turismo Bastante Tengo amigos que son guías de turismo Y la están pasando mal No han tenido que reinventarse Hay que reinventarse Esa es la palabra Exactamente Reinventarse Y terminás haciendo algo Que a lo mejor hacías Cuando eras joven O no Hoy el mundo ha cambiado mucho En 10, en 20 años Cambia tremendamente Pero bueno Hay nuevas formas de comunicarse Y decía, ¿no? De que en forma puntual Agudizando el ingenio Uno siempre vuelve A las cosas que le gustaba Y que se sentía bien ¿Qué sé yo? Hay gente que cocina muy bien Y que nunca hubiera cocinado para otro Y hoy está cocinando para otro, ¿no? ¿A vos cómo te afectó esto De la pandemia Con tu actividad Con el tema Recordamos que Daniel Es propietario De una empresa Que hace juguetes Pero no cualquier juguete Es una combinación Hablando de reinventarse Y de agudizar el ingenio De los juguetes de antes Pero con el diseño Con esa mezcla de computación Que nos hace ver el producto terminado Y nos hace terminar un producto Con colores Con detalles Son juguetes de madera Hechos a mano Es increíble Y este Manic Manic Hablando de manos No sé si tendrá algo que ver Cómo lo inventaste Manic Manic significa Mano en malla No se escribe igual Pero significa mano en malla Mirá vos Pensé que era Era como algo artificial Pero mirá No, Manic entonces En el vocablo Y a su vez Manic Mano En mano Y a su vez Manic es Matías Mi hijo más chico Nicolás Mi hijo más grande La C de Karina Mi señor Y la K de Club Que es mi apellido No, no Increíble Increíble Viste que Estuvimos mucho tiempo Buscando el nombre Hasta que apareció Mirá Y a mí me pasó con Campbell Campbell El nombre de la productora Y el nombre artístico mío Surge como Campbell Como las sopas Campbell Pero la productora Toma el mismo nombre de Campbell En homenaje a ese apellido Ese seudónimo artístico Y como es una productora audiovisual Es la abreviatura de Cam De Cámara Y Bel De Belia Campbell Y hoy es un doble juego ¿No? Un juego de palabras Como lo estás diciendo vos Sí, sí, sí Y está bueno que tenga parte de historia ¿No? Claro O sea, el nombre para mí Tiene que Tiene historia Que tener historia Claro Tiene que tener historia Exactamente Bueno y contame El nuestro combinó Sí No, no, no Te decía que el nuestro combinó De todos lados Combinó desde Desde que Manic significa mano Por trabajar a mano Está toda la familia Dentro del nombre Y es un nombre pegadizo también Bueno Eso es Eso es Porque se nutre con eso ¿No? ¿Cuántos años hace que está Manic? ¿Y cómo empezó? Recordanos un poquito Mira Manic La idea de Manic A ver, yo viviendo en Bahía Blanca O sea, vine de La Pampa Viví toda mi adolescencia acá En la ENET número 1 Me recibo Me voy a estudiar a Bahía Blanca La voy a hacer un poco corta Para que no se te alargue Porque es larguísima la historia Pero me voy a Bahía Blanca A ver qué poder de síntesis tenés Vamos A ver Me voy a la universidad Estoy estudiando En pocas palabras Empiezo a trabajar Conozco a mi señora Me casto Nace Nico Y Nico cuando tenía 4 años Yo estaba trabajando Para una empresa De Buenos Aires Pero trabajando en Bahía Blanca Haciéndole mantenimiento Esta empresa pierde Todo el contrato de mantenimiento Que tenía con Telefónica En el centro de Argentina Pero no querían Perderme a mí Por alguna razón Solucionaba muchos problemas técnicos Me dice Daniel Queremos que sigas con nosotros Pero no tenemos más Trabajo acá Dice Te damos para elegir Ir a 9 de Julio A Río Gallegos A General Roca A Neuquén Empiezan a nombrar lugar Hasta que nombran Bariloche Y viste Cuando vos tenés eso A ver Yo no conocía Bariloche Había ido Sí En Viajes Regresados Pero un poquito No conocía mucho Viajes Regresados Bariloche Y me dicen Bariloche ¿No viste Cuando te imaginás Tu casita Abrir la ventana Mirar las montañas El sueño El sueño El sueño De toda persona Aunque sea terminar la vida ¿No? Bariloche El sur de Argentina Es el sueño De cualquiera Así que Elegimos Bariloche En 3 años Te la resumo En 3 años También Logro hacerme mi casa En la montaña Y cuando digo en la montaña Cuando mi papá Fue a ver El terreno que había comprado Me dice ¿Cómo vas a vivir acá? En la heladera En la heladera No había nada La casa más cercana La tenía 300 metros Y después de ahí En más De 500 metros En más Ahí empezaba a aparecer Un poco El poblado De Villa Los Coihues No estaba poblado Donde yo compré Arriba el todo Por eso en terreno Es muy económico En su momento Logro comprar uno Con sueldo de técnico ¿No? Villa Los Coihues Cerca de Arelauquen De todas esas zonas Perfecto Exacto Arelauquen Lo tengo ahí Saliendo de Villa Los Coihues Está 2000 metros Más adelante Hermoso lugar Daniel Por favor Tenemos un arroyo De un lado La montaña del otro Y el lago del otro Estamos solos Como barrio aislado ¿No? Y a partir de nuestro barrio Nuestro barrio Es zona de impacto Ambiental Porque arranca Parques nacionales Es un barrio Donde nunca se va a permitir No sé Hacer un edificio Porque es zona de impacto Nada que corte La naturaleza Nada que corte Yo ahí aprendí mucho Sobre naturaleza Y sobre la sustentabilidad Y sobre A ver Llego al barrio Y a ver No había agua En el barrio O se cortaba Demasiado Porque bombeaban Del lago A la montaña Y de ahí Drenaba De forma natural Llego y se cortaba Siempre la luz No había agua Entonces me pongo A ayudar Un poco Y resulta Entramos en la junta Vecinal Con otras personas Del barrio A ayudar a dar una mano Y me acuerdo Que en un momento Fíjate lo que es el barrio Le planteo a la gente Digo ¿Por qué no hay luz? Los chicos van a la escuela A las 8 de la mañana Hasta la tarde En invierno Hasta la tarde En invierno A la noche A la noche llega el colectivo Con nieve Hielo Sin luz La gente caminando Con las bolsas De alimentos Que venían Que no tenían vehículos Tenían que venir Con nieve La vida es muy dura Se cambia mucho Exactamente Con nieve Hielo Barro Digo ¿Por qué no ponemos luz? No No se puede poner luz ¿Por qué? Si ponemos luces No se ven las estrellas Esa fue la contestación Que vos fíjate Yo venía de la ciudad ¿No? No querían Los tipos no querían Entender Pero vos me preguntás A mí hoy Hoy me preguntás A mí Si quiero luz En ese barrio Yo te digo No No se ven las estrellas O sea Mirá lo que cambié Al principio Tuve un pensamiento Como el que habrás tenido Vos ahora O con el que puede tener La gente Está loco A ver Vienen en colectivo Tienen que bajarse Hay un pozo Hay perros sueltos Pero entonces La idea fue De última Poner algunas luces Pero bajas Y una luz Muy cálida ¿No? Bajita Que no ilumine Nada hacia arriba Para no contaminar La contaminación Que tenemos en las ciudades No contaminar el cielo Bueno Ahí empezó Toda la historia Con el barrio Yo era técnico Y empecé A ver las artesanías Es uno de los barrios Donde hace Unos 40 o 50 años Arranca Haciendo un baño Un barrio De artesanos Claro Digamos Hay de todo En Villa Los Cuegos Tenés Y ahí también Donde aprendés bastante Tenés Costa del Lago Donde En la Costa del Lago Viven gente De una casa Que cuesta un millón de dólares Tenés Orilla De Arroyo Donde vive gente Que muy humildemente Se ha hecho Unas cabañitas Al lado del arroyo Porque ella está ocupando Algún terreno En las costas De los arroyos Siempre suele pasar eso Después tenés Clase media Y entre todo Este Digamos Hablando de Clases Digamos Con poder adquisitivo Diferente Tenés también Culturas diferentes Yo he hablado Con personas Que creían Rotundamente Que iban a bajar Naves extraterrestres A buscarnos Doctores Hay doctores Hay físicos Está Alicia Milstein Hay gente Que genera papel Con la que Colectan el bosque Artesanos Que hacen Ñomos Sillas Sillas Lo que pasa Que también Es una Es una Es una ciudad Metropólita Es decir Han ido Bueno como el caso Tuyo Desde Bahía Blanco Desde La Pampa De todos los lugares De la Argentina A vivir a Bariloche Y han ido Generando eso Y Bariloche Ha superado Cualquier tipo De expectativa Y como fue Lo de la artesanía Hay muy buena madera Para trabajar Blanda Noble Cual elegiste Contame un poquitito Cómo fue Cómo empezaste Con tu primer Cuando Qué pasa Cuando la empresa Estas Tenía tres años Ahí Y en algún momento Me dice Daniel Por ahí O sea si me tengo Nos tenemos que ir A otro lado Río Gallego Sin ponerte Yo quería quedarme A vivir en Bariloche No quería No quería irme De Bariloche Ya me había hecho La casa Le había hecho Muy bien El clima a Nico Que en Bahía Blanca Tenía un poco Como se ahogaba Tenía como asma Llegaba a Bariloche Totalmente se curó Así que Quería quedarme A vivir en Bariloche Cuando Esta empresa Si iba a ir Pasaban los tres años Si iba a cerrar Yo tenía que renunciar Quedarme Pero haciendo Que no Si yo Lo único Dependía de esa empresa Para vivir Tenía O sea tenía mucho Conocimiento técnico Pero esa empresa La que me daba de comer No tenía clientes En Bariloche Empiezo a ver El mercado artesanal Como una posible opción De fabricar algo Para vender Porque el mercado artesanal Obviamente No abre en cuarentena Pero si en temporadas Se vende muchísima artesanía En todo Bariloche ¿Los turistas Van a los mercados artesanales Porque consiguen Productos a menor precio De lo que venden En el microcentro Y a veces Hasta de mejor calidad Exactamente Y de la mano Del artesano Que tiene otro valor También diferente Que vos estás viendo El que lo hizo Es único Lo que compras es único No hay otro igual Está hecho a mano Es como yo dije La vez pasada También en Instagram Publicé algo Sobre los juguetes de los juguetes Sobre los juguetes nuestros Son todos únicos No hay otro igual Exacto La mano de la que lo pintó No es la misma Que la otra chica La misma hora Al mismo tiempo La misma A ver Estás de diferentes emociones Te salen diferentes las cosas Así que son únicos Son únicos Exacto Y bueno ¿Qué pasa? Empiezo a ver el mercado artesanal Y me decido a hacer juguetes Cuando me decido a hacer juguetes Digo bueno A ver Pero voy a tener A ver Yo ganaba muy bien como técnico Me había hecho mi casa Tenía mi auto Mi señora Digo bueno A ver No me voy a poner A vender juguetes Estaba cómodo Quería quedarme en Mariloche Si era necesario Y iba a vender juguetes Con un paño En el centro Sí Como vendían todos Pero mi idea Era tener una fábrica de juguetes Y poder vender en toda Argentina Así arrancó la idea En el fin del 2003 Cuando renuncio a la empresa La idea estaba tan fuerte Yo todavía no tenía mi casa terminada Yo había hecho mi casa Estaba muriendo Pero no lograba terminar No logré terminar mi casa Ese tiempo Tomo el dinero Que me dan como fondo de desempleo Por el tema de la UOC Viste que te pagan fondo de desempleo Creo que eran 4.000 pesos En ese momento Estoy hablando del 2003-2004 4.000 pesos 2.000 dólares 2003-2004 Uno por uno ¿No era? Era Sí Creo que era uno A ver No sé si no estaba No, no Ya había cambiado Ya había cambiado En el 2002 Cambió En el 2002 Creo que Se fue a 3.60 Una cosa así Algo así Algo así Eran mil dólares Mil monedas Eran mil dólares Eran mil dólares ¿Qué pasa? Agarro ese dinero Y voy a la inmobiliar A comprar el terreno Al lado de mi casa Porque yo no quería tener Tengo un terreno De mil metros cuadrados En Mariloche Pero no quería tener La fábrica En mi terreno Porque yo digo Es una fábrica Tiene tan terreno aparte Voy a la inmobiliaria Que estaba vendiendo El terreno de al lado Y le digo Tengo 4.000 pesos Poné esos mil dólares Tengo mil dólares Para comprar el terreno Daniel el terreno Cuesta 2.000 dólares No tengo 2.000 dólares Tengo mil Daniel el terreno Y se están vendiendo De contado Porque sí Estaban vendiendo De contado Y estaban subiendo Por mes Subía No sé Un 10% Un 15% Por mes Al valor de la economía Cierro para arriba Como todavía no Entonces Le digo No, mira Te doy todo esto Lo que tengo Tengo estos 4.000 pesos Acéptamelo Por favor Porque te conozco El barrio Que habías estado Con el tema de la junta Está bien Te tomo eso Y dice Tengo La única forma Es que te metas 5 cuotas De 1.700 pesos Para que vos tengas Una idea Yo con la empresa Estaba ganando 1.200 pesos Por mes Renuncio Cobro el fondo Desempleo De 4.000 pesos Lo pongo Todo en el terreno Delgado Y me meto Y me meto En 5 cuotas Más cara Que mi sueldo Anterior Y no tenía empleo Bueno Esa era la decisión Y las ganas De tener una fábrica De juguetes Tal cual Le tenías confianza También Le tenías confianza A esto De lo que venías Vizlumbrando Ya desde hace tiempo ¿Cuál fue tu primer juguete Daniel? El primer juguete Que hicimos Fue un Un shipito Un ship Totalmente Obviamente De madera Pero todo De color Madera No tenía colores Un ship Y un tractor Y una grúa Fueron los tres primeros Que tengo Algunos acá Y estamos preparándolos Para tener el museo Acá en Manic Porque vamos a hacer Un shop room Para que la gente Pueda venir a visitarnos Y que vea Esos juguetes Que si los ves Te das cuenta Cómo cambiamos En el tiempo Es el día y la noche Estamos viendo Algunas imágenes Del trabajo de ustedes Daniel tenemos que ir a una pausa Tenemos que jugar también Quiero que para el próximo bloque Me prepares alguno De los juguetes tuyos Que son muy didácticos Que te llevan a recrearte No solamente al niño Sino también al papá Compartiendo los juguetes Con él Así que me vas a preparar Un juguete Vamos a compartirlo Yo te voy a preparar Una consigna Antes la producción Se puso de acuerdo Y vas a contestar Con la Argentina Te gusta viajar Has viajado mucho En la Argentina Así que vamos a estar Hablando un poquito De la Argentina Pero también En forma particular Vamos a seguir Introduciéndonos En esto Que a más Que se nota Cuando a alguien Le gusta lo que hace Lo transmite Y lo transmitís Lo transmitís En tu forma De expresarte Y también en el producto final Que vemos Permanentemente De este museo Arrancamos el próximo bloque Con el juego Y quiero que me hables De las maderas ¿Qué maderas usabas allá? ¿Qué maderas usabas acá? Si tienen algo que ver Con las maderas de cada lugar Bueno, vamos a hablar de todo eso Así que no se vayan Enseguida estamos con Daniel Gracias, Dani Preparate el mate Si querés No hay ningún problema Es momento de compartirlo Así que nosotros También lo vamos a hacer Dale, ya venimos Con más Monoplay Con Daniel Desde Caliba Roca Con Manic Esta empresa Que estamos conociendo Un poquito más Aunque ustedes ya la conocen La conocen Porque verdaderamente Ha traspasado toda frontera Dale, ya venimos Ya volvemos